Hola amigos salvajes, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles una captura de pantalla de un mensajito que recibimos de nuestros seguidores, de una seguidora nuestra que también para aprovechar a contarles, muchos de ustedes saben, una de las funciones que nosotros cumplimos o que la fundación, la organización cumple también para los ciudadanos es poder proveer información y poder asesorar, brindar asesoramiento en distintas ciudades, en distintas provincias e inclusive países también que nos contactan, nos mandan una foto, una captura preguntando de qué se trata, qué especie, preguntando también qué deben hacer, si se debe rescatar, no se debe rescatar, conviene intervenir o no, qué especie es y hoy quiero mostrarles esta captura que nos llevó y me gustaría que puedan participar, que puedan dejar sus comentarios aquí abajo y poder también hacer un comentario respecto a la especie. ¿Será venenosa? ¿Es venenosa? ¿No es venenosa? ¿Qué serpiente es? ¿Conoces el nombre común? ¿Conoces quizás el nombre científico? ¿Cuánto ya has aprendido de nuestras especies nativas? Estamos hablando aquí Resistencia Provincia del Chaco, ¿sí? Dejanos tus comentarios que los vamos a leer, vamos a estar también ahí poniendo luego de qué especie se trata, ¿sí? Destacamos también a aquellos ciudadanos que siempre están consultando primeramente, viendo las opciones para poder resguardar las distintas especies. Te leo en los comentarios, hasta la próxima.